La otra bronca fue la de los foros de pacificación. El equipo de transición anunció que se cancelan los programados para este mes, ni más ni menos que en Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas, estados de los más golpeados por la violencia en el país. El senador por Morena, Rubén Rocha Moya, dijo el sábado que el futuro secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, tenía que trabajar en armar la estructura de la nueva secretaría en las iniciativas de ley y no podía estar atendiendo foros. Un día después, Durazo afirmó en un tuit que la cancelación obedecía a la necesidad de procesar todas las opiniones, todas las propuestas recogidas en los 16 foros realizados hasta ahora. Desde hace dos meses, víctimas de la violencia, familiares de desaparecidos han participado en estos foros. Han denunciado insensibilidad e ineficacia en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero no solo eso. Desde el primer día, han rechazado de manera contundente la idea del perdón planteada por el presidente electo López Obrador. Lo que exigen es justicia. Respeto mucho a quienes dicen, ni perdón ni olvido. Digo, olvido no, perdón sí. El perdón es fácil pedirlo cuando tú no eres quien tiene que perdonar. Al llegar a este lado de que te entregan un cuerpo que ni siquiera está completo, al menos yo no puedo perdonar. Michelle y Grace esperan desde hace años que se haga justicia. Las dos han pasado por la tortuosa experiencia de tener a un familiar desaparecido. Las dos quieren saber qué ocurrió y sobre todo que se castigue a los responsables. No hay que olvidar, pero sí estoy a favor. Del perdón. Respeto mucho a quienes dicen, ni perdón ni olvido. Ya saben que yo siempre digo lo que pienso. Como gobierno pide perdón. Necesitamos de alcanzar ya, necesitamos encontrarnos a todos, hechos, hechos con palabras. La tragedia de Michelle comenzó el 15 de marzo de 2014 en Medellín, Veracruz, con el secuestro de su hermano Gerson, de 19 años. Ella recibió la llamada para el rescate, debía entregarlo personalmente. Lo hizo, pero no liberaron a su hermano. Un amigo de Gerson le aseguró que sabía en dónde lo tenían. Como las autoridades se negaron a ir, el novio de Michelle y su hermano menor salieron a buscarlo. Llegaron a esa casa de seguridad y empezaron a gritar el nombre de mi hermano para que saliera. Unos tipos se asomaron por las ventanas y les dijeron que se fueran de ahí. Y salieron persiguiéndolos y los rafagaron, los asesinaron a los dos. Su novio Miguel Caldelas tenía 25 años, era subcampeón nacional de taekwondo. Su hermano menor, Alan Enrique de 15, era portero de la sub-17 de los tiburones rojos. De Gerson no supieron nada por casi tres años y medio. El pasado mes de diciembre, sus restos fueron encontrados en colinas de Santa Fe, en el estado de Veracruz. Su cuerpo no estaba completo. No sabe cómo ni por qué. Su hermano terminó en una de las fosas clandestinas más grandes de América Latina. En este lugar, cerca del puerto de Veracruz, el colectivo Solecito ha encontrado más de 300 cráneos. La búsqueda la han hecho madres de desaparecidos, con sus propios recursos y con sus propias manos. Dolores González, directora de la organización Serapaz, considera que uno de los grandes retos del gobierno entrante es hacer que las víctimas vuelvan a confiar en las autoridades y así dejen de hacer lo que es obligación del estado. Es inhumano, no sé, eso no se debería vivir por una madre que está buscando a sus hijos. Estar abriendo fosas clandestinas, encontrando restos de alguien. En fin, a mí se me hace indecible. Lo otro es que hay una cantidad inmensa de restos encontrados que no pueden ser procesados y no pueden ser identificados. En diciembre, Grace cumplirá 10 años buscando a su hermano Dan. Desapareció en Torreón, Coahuila. Tenía 34 años. Dejó 5 hijos. Gracias a las investigaciones que ha hecho la familia, saben que a Dan lo levantaron militares del área de inteligencia, que fueron detenidos 17 días después. Los trasladaron al penal de Torreón y esa misma noche entró un comando armado, los asesinó, los quemó y liberó a nueve presos. No hay avance en su caso. No confía en las autoridades. Sobre la amnistía que propone López Obrador, dice que tendría que ser consultada con todos los colectivos de víctimas. Somos a quienes les deben la justicia y tú no puedes negociar con la justicia que a mí me hace falta. Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, rechaza que los familiares deban perdonar a quienes han cometido asesinatos o desapariciones. Eso, dice, tampoco lo hará la autoridad. Antes de llegar al perdón, hay que conocer la verdad y hay que implementar las acciones de justicia. Y mientras esto no suceda, pues difícilmente se puede otorgar. Ha sido muy polémico desde el planteamiento de las amnistías, aunque hay que decirlo con toda claridad, no se debe otorgar ni perdón ni amnistía a quienes han cometido delitos graves contra la sociedad. Alejandro Encinas rechaza que los foros escucha sean un fracaso. Hay un estado de ánimo social de una profunda intimidación de las víctimas y tienen toda la razón, los agravios de que han sido objeto, pues son muy profundos. En la realización, Alexander de Villa, Ana Lucía Hernández, Noticieros Televisa.